Con la nominación del policía puertorriqueño James Tuller Sintrón por parte del gobernador Alejandro García Padilla, la silla dejada por el saliente jefe de la uniformada Héctor Pesquera volverá a ser ocupada si el Senado del país así lo aprueba. Tuller Sintrón, de 61 años, y hasta ahora jefe de transportación de la policía de Nueva York, contará con el apoyo del alcalde de Camuy, siempre y cuando haya una disponibilidad para dialogar con funcionarios públicos fuera de líneas partidistas. Se ha convertido en un delito reunirse con un alcalde o reunirse con un senador o un representante. Pues sería un delito también que el superintendente se reúna con el gobernador que también es el presidente del Partido Popular Democrático. Ese fue el estilo de Héctor Pesquera, lo critiqué en ese sentido, a pesar de que entendía que tenía las cualificaciones, entiendo que esta persona hizo unas expresiones ayer en esa misma dirección y yo creo que es tiempo de rectificar. La designación de Tuller Sintrón ha sido cuestionada en el sentido de que por segunda ocasión, en una semana, dos personas relacionadas a la policía a nivel de Estados Unidos han sido encomendadas para dirigir los destinos de la uniformada. El primero lo fue el boricua y el guasil federal de Nueva Jersey, Juan Matos, quien revisará, recomendará y atenderá medidas que se estén tomando para mejorar el cuerpo policíaco, cuya imagen se vio lacerada tras la revelación de un informe que detallaba serios actos de brutalidad y violación de derechos civiles. Yo creo que hay cosas en ese informe que sí pueden ser una realidad, pero hay cosas de ese informe que no representan lo que es la policía de Puerto Rico, a cada uno de esos efectivos que se levanta todos los días a trabajar, que pueda haber manzanas podridas como las hay en todas las profesiones y en todos los oficios. Una vez se haga efectiva la renuncia de Pesquera, el día 15 de noviembre, será el coronel Héctor Agosto, exdirector del área policíaca de Mayagüez, quien asumirá el cargo hasta el próximo primero de diciembre. Para Noticias Locales, les informaron Luis Ortiz y Joan Marifelciano.